Hola papuchos quepex, como leyeron en el título, miles de tiktokers robaron mi video, robaron mi idea, mi chiste Algo en lo que pasé trabajando una semana entera, ¿para qué? Para que un montón de inútiles se robaran mi audio Siento que eso no es justo, siento... no, aquí no siento justicia ¿Saben cómo me siento? Como si fuera una mujer en una calle oscura y llega un tipo y le roba su cartera, así me siento Con esa impotencia, así me siento Felicidades, lograron quebrar al inquebrantable No, Jax, eso es bueno ¿Cómo va a ser bueno que me robe? No, sí, es bueno Es que mientras más personas usen tu audio, más popular se vuelve tu video ¿Estás diciendo que soy popular? Bueno, sí, ese video sí De hecho, ya hasta tienes un millón de seguidores ¿Sabes qué? Quítate de mi vista ¡Ya no me junto con luces! Obviamente esto fue sarcasmo Y por si se lo preguntan, sí pasó 200.000 videos hay usando el audio de uno de mis TikToks Y se me ocurrió ponerle así a este video y hacer este show Porque me salió en TikTok un joven que en serio se tomó así de mal que alguien replicara lo que él hizo Y me dio mucha risa Hola pues Vean sus ojos llorosos, con eso lo dice todo Vamos a seguir viendo el video Pero antes Estas fueron las peores fiestas que he tenido Todo me aburre, ya lo jugué todo, ya lo vi todo Tengo un vacío dentro de mí Hola Pinche loco No, espera, yo soy el real Hey, carnal, yo soy santa Eh, pero estás flaco A ver, compruébame que eres el real Ojo, ojo Obvio soy yo Mása, mása, mása ¡A huevo! Carnal, una disculpa, sé que ya pasó Navidad Pero pues te traje el mejor regalo en esta memoria A ver, a ver, a ver Lo voy a conectar directamente a tu ordenador Y tarán Ay, no, esa es mi otra memoria Ah, siempre me pasa lo mismo Ok, solo es de cambiar de esta por esta y ya World of Warships es el mejor juego de barcos Es gratis para computadora y tiene unos gráficos ulala Es genial y tiene muchísima acción Un montón de barcos, destructores, ancorazados, cruceros, portaaviones Nah, una locura Y si colocas el código BOOM Te ganas 200 doblones, 2 millones 500 mil créditos 7 días de cuenta premium 20 camuflajes El navío San Luis Y el navío premium M-Den ¿Y tú cómo sabes tanto del juego? ¿Qué crees que me la paso haciendo de enero a noviembre, hijo? Bueno, yo les dejo el link en la descripción Y ahí se ven Ahora sí el video Perdón, pero lo tenía que hacer Tenía que hacer este video Estoy muy triste Porque en la mañana me levanté con la ilusión de hacer un trend Para que la gente lo viera Para que la gente lo hiciera Me tardé horas editando la canción Va, eh, trend Significa como que es un baile Que se vuelve viral y mucha gente lo replica Buscando los pasos, inventándolos Subí mi video Ah, supiste tu video, ok Y hace ratito estaba viendo en mi Para ti Y veo que estos chavos Los siblings Que se me hacen súper talentosos Ya déjate de mamadas Los odias Dilo y ya Que realmente son muy talentosos Como para tener que robar las ideas de los demás Hicieron hace una hora O sea, 5 horas después del mío El mismo baile Con la misma canción Los mismos pasos Tal cual como yo los hice Yo tengo una humilde opinión Y es que ellos en realidad Fueron los creadores originales ¿Por qué? Tú nada más supiste el video Tú supiste que ellos lo iban a subir Pero no lo hiciste Lo siento Es que no puedo evitar estos chistes idiotas Me esforcé mucho Me esforcé mucho Para que la gente lo viera Para que la gente viera mi trend Y... Eh, bueno Y ustedes se estarán preguntando ¿Qué obra de arte le habrán copiado A nuestro buen amigo? Para que esté ya casi llorando Es este gran baile Con mi burrito sabanero Al camino de Belén Con mi burrito sabanero Esa fue su gran creación ¿Qué diablos significa esto? Y después caminando Cámara, ¿le? Para que te enojes más Lo voy a hacer yo Y no te voy a dar créditos Es mío, gente Yo me lo inventé Y no sé si me pudieran ayudar A poner en los comentarios Que ese trend lo hice yo Porque yo lo hice Y ahí están las pruebas Y ya les enseñé Y pues nada, no se vale Todo lo que escuchamos todos fue Burlense de mí Burlense de mí Y no paren de burlarse Bueno, como ya saben Hace unos meses me abrí Una cuenta en esta bonita plataforma Y me pasaron cosas chistosas ahí Cosas que me gustaría contarles Aparte, este video también va a tratar De todo lo que pasó en el canal Todo lo vivido este año Todo lo que juntos hemos creado y construido Y también por eso le puse este título Para que entraran Porque realmente mi vida no les importa ¿Verdad? Jóganse Empecemos con TikTok Primero dije Voy a subir algunos clips graciosos Que me vaya encontrando en mi canal Porque esta es una plataforma En la que uno puede subir lo que quiera O sea, veo a personas Hasta enseñando el trasero Y cosas sexuales Entonces no creo que sea tan delicado Como YouTube Porque en YouTube a veces Pareciera que hay monjas Y curas Revisando los videos Porque miran en mi canal A un pollo caminando Y dicen Uy no Eso es del diablo Bloquear Bueno, yo llegué a esta red social Confiado Pensando que Ninguna otra plataforma Podía ser así Y efectivamente No es así ¡Es peor! Motivo de eliminación Desnudez o imágenes de actos sexuales Eliminado por incumplir las normas de la comunidad Motivo de eliminación Acoso e intimidación ¿Qué? Si yo en esa plataforma Soy un maldito terrorista Ahí el que me siga o me conozca Jodido está Porque eres seguidor de un maldito terrorista Que te agarra Te hace ver un video sexual Y después Viola las reglas Como un animal Y de último No conforme con todas las atrocidades Que acaba de hacer Te acosa y te intimida Y tú te quedas Todo pendejo Después de ver un video suyo ¿Qué me falta? Nada más tirar bombas ¿No? Ahí va ¡Tengo! Aterrorizada Toda una comunidad Todos me buscan Ya sea vivo o muerto Incluso voy caminando Y veo carteles Se busca TikToker Por profanar nuestra plataforma Atentamente El CEO de TikTok Ah, una locura ¿Pero saben qué? Y esto es algo que todos Deberían escuchar Para iniciar bien su 2021 Seguí luchando Seguí perseverando Muchos no confiaban en mí Muchos no creían en mi persona La mayoría me dijo Que no puedo diría Pero ¿Saben qué? Me valió Y le seguí Seguí subiendo mis clips Con esperanza De algún día Dejar de ser Un maldito terrorista Y convertirme En lo que sería El mejor TikToker 2020 Y ¡BAM! Video viral ¡BAM! Video viral ¡BAM! Video viral ¡BAM! Video viral Y solo esos cuatro Ok, ni que fuera yo Charly D'Amelio Para pegar tanto En las redes sociales ¡No! Hasta en YouTube Me gana la desgraciada Pero al menos yo No hice esta intro En mi primer video Continuando con la historia Hubo un video en especial Que tuvo 10 millones de visitas Y 200 mil TikTokers Recrearon este chiste Es este video Esto es un asalto Me voy a llevar todo ¡Ay por Dios! Un ladrón ¡Alto ahí bandido! Tengo esto Y esa chingadera ¿Qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! Y no es por presumir De hecho es para agradecer Porque sé que muchos de ustedes Hicieron un video Con ese audio Y fue muy bonito para mí Pero eso no los va a librar De que aparezcan en este video Siendo criticados ¡Nada! Mentira Tampoco va a ser tanto Empecemos con la réplica Más popular Más popular Que el video original De hecho El mío Este video tiene 31 millones De visitas Esto es un asalto Me voy a llevar todo ¡Ay por Dios! Un ladrón ¡Alto ahí bandido! Tengo esto ¿Y esa chingadera ¿Qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! 31 millones de personas Vieron mi cabeza Rodando ahí Así ya Este tipo Haciendo ahí Su chiste O lo que sea Es broma Y si este güey No hubiera usado Mi audio Y en lugar de mi cabeza Rodando Hubiera salido La de él Probablemente estaría llorando Como este otro carnal Más eso llega a pasar ¡Me lo llevo a los juzgados! Voy a la televisión Lo denuncio Me voy a la radio Pero mientras a mí No me pasen Me seguiré riendo De las desgracias ajenas Este video Fue una locura Hasta caricaturas Le hicieron ¡Ay por Dios! Un ladrón ¡Alto! Yo pensé que solo era una No, un montón Le hicieron ¿Qué pienso de todo esto? Pues genial La verdad es que si no hubieran habido Tantas versiones Ese video No sería Nada ¡Ah! 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 Este año Este año Socialicea amigos El canal pasó de ser un canal A social A ser un canal Multisocial Hice un video con tres personas Nathalán Douglas Y Germán de Art Attack Mi mamá está orgullosa tanto Que me entregó un diploma De persona sociable Es difícil que cuando la otra persona Te habla Le tengas que responder De una forma coherente Y así hacer Entablar una conversación ¡Ah! Eso a la larga Te jode el cerebro Cuidado con eso De andar socializando Porque en el cerebro Tienes un líquido Igual que En el de las rodillas Aquí adentro hay uno Aquí también Cuando hablas mucho con la gente Piensas respuestas Recibes palabras Das palabras Se jode ¡Ah! Se agota Se va agotando ¿Qué pasa? ¿Qué te quedas imbécil? El gobierno nos lo esconde Como muchas otras cosas Ya me sé muchos secretos No me creen Aquí les va otro Amlo besa niños Porque le gusta extraer el líquido De sus cachetes ¡BAM! La Rosa de Guadalupe Es un programa creado por Mazones MK Ultra ¡BAM! En fin me siento muy feliz Este año también llegamos A dos millones Y me llegó por fin La placa De un millón ¡Es hermosa! Y por cierto Ya se está pudriendo De ahí atrás Nada más Soy un poco descuidado Perdónenme Si tarda en llegar No tanto como la pensión alimenticia De tu papá Pero ahí va Si por alguna razón Te perdiste algún video De este año Te lo voy a resumir Todo así mira Explicado de mí Por mí Para mí Para ti también si quieres En enero empecé bien el año Subiendo tres videos El primero de 100 preguntas En cinco minutos Que en realidad duró Trece minutos Después me encontraba Subiendo una hermosa reacción A La Rosa de Guadalupe En donde se quebró Mi celular falsamente ¡Ay Dios mío! ¡No! Destruí un pastel Exorcice a una persona Otra vez Un elevador fantasma Destruyó mi cuello Me partí el dedo Con una laptop De La Piña Store Y creo que solo Ahí hubo un capítulo Aburridísimo De La Rosa de fondo Mientras pasó todo eso Terminé con níquer ¿Por qué? Me enamoré de auto Soy muy mala Claro que no corazón Solo eres una zorra Luego me encontraba Haciendo otro video De Lifehacks En el que me ilusionaron Haciéndome creer Que mis nalgas Iban a crecer Si me pasaba por toda la ciudad Como un perro estreñido Y esto pasó ¿Ustedes ven algo ahí? ¿Sí? Ah entonces si funcionó Realmente no quería estar Nalgón ¿Para qué quiero estar Nalgón? Solo no quería verme Tan plano como la tierra ¿Qué no sabías Que la tierra es plana? Otro datazo No sé muy bien Qué diablos pasó aquí Pero terminé acuchillado Después vi una técnica Para adelgazar Y la seguí Como una persona Obsesionada por adelgazar No me importó Si atentaba contra mi vida O no Y lo hice Había que pachar el abdomen Por un tiempo Y quién sabe Dónde iba a parar esa grasa Ah y de último Sufrimos un pequeño accidente Ah antes de que se me olvide De este video salieron Muchas cosas chistosas Esto que están viendo Dio un giro por el planeta Un giro plano Porque la tierra es plana No sé cómo sea eso Pero meh Resulta que alguien Le tomó captura a esto Y se volvió popular Entre las redes Auronplay lo publicó En sus historias Apareció en un video De Wismichu Se volvió meme en Facebook Se volvió de esos memes Que publica hasta tu mamá Diciendo que este es el juego Que le voy a regalar a mi hijo No era mi intención Hacer un meme de Piolín Lo siento Y adivinen que Yo soy el único poseedor Del disco original Me siento muy orgulloso También discompuse Mi compo antigua La primera que usé Para hacer mis videos Me dolió Pero más le dolió al piso Porque esa cosa Es como un Nokia gigante También fue un año En el que me gané El odio de mis 7 gatos Porque los bañé Siguiendo un tutorial De WikiHow Malísima idea WikiHow me dijo Estúpidamente Que secara mis gatos Con secadora para pelo Mala idea Y hasta me insultaron En su idioma y todo Unos días después Me he encontrado Jugando con dulcecitos Haciendo life hacks De TikTok Conseguí una sandía gigante E innové en el mercado De mascarillas En pleno marzo Con mascarillas sexys Millonario me volví Creo que vamos muy lento Así que le voy a meter El turbo a esta cosa Datos curiosos Este video fue el más likeado Este video fue el más comentado Este video fue el más visto Y este fue el más odiado Con dos dislikes Porque la gente Me odia tanto Gracias por todo el apoyo Feliz año nuevo Abrazos Besos Chao Subtitulado por J языc Gracias.